¿Qué tal amigos, amigas? Buenas noches, buenos días, o buenas sea la hora en que nos están escuchando, yo soy Joro, esto es por la banda de la liga del baloncler mexicano, y antes de iniciar, vamos a saludar al buen Carlos, Carlos, ¿Cómo estás? ¿Qué haciendo? ¿Por qué tan feliz hoy? ¿Qué onda Joro? ¿Qué tal amigos? Pues ya ves aquí feliz porque estuvieron bien buenos los partidos de ahí de las semifinales de la liga de baloncler mexicano en la primera división, la neta, se lucieron los equipos, estuvieron entretenidos, y pues ahí ahorita vamos a platicar qué qué onda con estos encuentros. Añeñe, pero pues ahora sí que falta también la penúltima jornada, ahí de la segunda división, Carlos, te la encargo, y me dices, ¿Qué show? Exactamente, pero antes de decir la pasada, bueno, la la jornada trece que de la segunda división, pues voy a decirles cómo quedaron los partidos que se jugaron reprogramados, que se jugaron esta pasada por, esta pasada semana, perdón, y pues fue Jaguares recibiendo a Águilas de Neucalpan, y pues las Águilas, la neta, golearon ahí a estos Jaguares, le ganaron siete por uno, este encuentro fue de la jornada cuatro, y luego de la jornada tres, el Nesa FC recibió a Ángeles FC, y pues aquí empataron a dos, ya para lo que es la jornada número trece, se abrió con el encuentro del Carveolaya, recibiendo a Jaguares FC, y pues el Car, ahí le gana cinco a dos a estos Jaguares que de plano no la están armando, luego de entre aves, porque se dio ahí el encuentro de Halcones contra Águilas de Neucalpan, pues los Halcones Galácticos empataron a tres contra estas Águilas en un muy buen encuentro, luego en un derbi taurino, el Nesa FC recibió a Toros México, y pues estos últimos fueron los que ganaron, le ganaron cinco a dos al Nesa FC, y el encuentro que cerró esta jornada número trece, Ángeles FC recibió a Cóndor CF, y pues ganaron los Cóndor dos a uno, ya la tabla de posiciones queda de la siguiente manera, Cóndor sigue en primer lugar con treinta y tres puntos, y ya se queda como primer lugar, ya nadie lo va a alcanzar, entonces pues él va a ser el líder de esta competencia, luego en segundo lugar está Ángeles FC con veintitrés unidades, cerquita está Halcones de Querétaro en tercer puesto con veintidós puntos, en cuarto está Toros México con diecinueve unidades, Águilas de Naucalpan está en quinto con dieciocho, luego en sexto Nesa FC con once, en séptimo el Carve Olaya con siete unidades, y hasta el final Jaguares FC con cero puntos, y los partidos de la próxima jornada número catorce, pues ahí está Jaguares recibiendo a Ángeles FC, y este encuentro se va a jugar el próximo día viernes a las once de la mañana, ese mismo día Cóndor recibe a Halcones de Querétaro a las doce de la tarde, también para el día ya sábado, ahí Toros México recibe al Carve Olaya, y este encuentro también se va a jugar a mediodía, y me pasó, se me pasó aquí un encuentro, la Águilas de Naucalpan contra el Nesa FC, ese día sábado se va a jugar a las diez de la mañana, entonces pues ahí están los cuatro partidos de la segunda división. Ah, pues sí, está bien interesante, bueno, un duelo ahí entre Cóndor, CF y los Halcones, en general, bueno, Toros contra el Carve, también empezó a despertar, este, y pues ya la última jornada, entonces hay que ver también estos encuentros para ver cómo se van a clasificar. Sí, exactamente, pero sí está marcado como la última jornada, pero hay que recordar que no se jugó la jornada nueve, entonces, pues lo más probable es que después de que se juegue la catorce, se vaya a jugar esta jornada la 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 nueve, entonces, pues hay que estar ahí al pendiente de lo que se publique en las redes de la liga de balompié mexicano de la segunda división. Tienes razón, Carlos, es cierto, se me estaba pasando ese dato matón. Sí, pues ahora sí, Joro, échale ahí los resultados de las semifinales de ida de la primera división. Exactamente, pues en el primer encuentro de esta semifinal, también duelo de Astados, Toros México recibió al Nes FC y terminan en un empate a un gol, el gol, este, cae al minuto 62 por parte de los de Nesa, Luis Mendoza hace la anotación y después al 80, Germán Medina hace el empate y con esta acaba la historia de este partido. Pues sí, la verdad es que fue un encuentro entretenido, bastante ríspido, algo pesado, pero pues ahí este empatan y pues dejan todo ahí para el partido de vuelta y pues vamos a ver qué sucede en la otra semifinal. Chapulineros recibió a Cóndor CF allá en el estadio MRCI y pues los chapulineros sacan ventaja de su localía, le ganan 3 a 0 a estos Cóndor que la verdad un resultado que no me lo esperaba y pues el marcador se abrió al minuto 18 con gol de José Maldonado, luego en el segundo tiempo al 53 Donato Estala hace la segunda anotación para los chapus y el tercer tanto de los de Oaxaca cae al minuto 63 con una anotación de Víctor Lojero y párale de contar porque hasta ahí quedó todo. No, pues los chapulineros sacando toda la experiencia Carlos, ganando tres goles a cero, es un marcador hasta cierto punto agultado, pero Cóndor en su casa, digo, pues también puede cambiar la historia, no por nada quedó en primer lugar, no por nada ya le ganó a los chapulineros, entonces pues yo creo que en el partido de vuelta se va a esperar todavía un encuentro mucho más interesante, y pues a ver qué es lo que pasa. Sí, si no mal recuerdo ahí en lo que fue el el torneo regular, este cuando Cóndor recibió a chapulineros ganó Cóndor y en el partido de vuelta cuando chapulineros recibió a Cóndor, pues ahí ganó chapulineros, entonces pues puede ser que se repita la misma historia ahorita en semifinales, vamos a estar al pendiente, pues no sé cuero si quieras decirnos, ahí las fechas, si las tienes ahí a la mano, o las digo yo. Acá las tenemos Carlos, sí hice la tarea. Bueno, pues échale. Pues el primer encuentro ya en la semifinal de vuelta ahí en Nesa, es el próximo viernes 12 de mayo en el estadio municipal Claudio Suárez a las 3 de la tarde, pues estos astados de Nesa reciben a los otros astados de Toros México, y ya para el domingo 14 de mayo en el complejo deportivo Cóndor a las 12 de la tarde, el Cóndor CF le va a hacer los honores a los chapulineros de Oaxaca, y con esto pues termina lo que es encuentros de semifinales, vuelta. Exactamente, y pues ahora sí, pues ya viene lo bueno, ya vamos a saber quiénes van a jugar la final de este torneo 2023 de la primera división, y pues no sé cómo ves Coro, si vamos ahí este diciendo los pronósticos de la jornada 14 de la segunda división, ya no vamos a decir los de los partidos de vuelta, porque nosotros ya los dimos desde la semana pasada, entonces pues cómo ves. Va que va Carlos, pues no sé si Edwin te mandó su audio. Pues no me mandó audio, pero sí me mandó su quiniela, entonces pues la voy a decir de volada, ahí en el primer encuentro que es el de, espérame déjame ver, Jaguares contra Ángeles FC, pues le pone que gana Ángeles, luego para el siguiente partido entre Cóndor contra Querétaro, los Halcones, pues le pone que empatan, para el partido de Toros México contra el Carbe Olaya, le pone que gana Toros México, y en el partido de Águilas de Naucalpan contra el Nesa FC, pues le pone que ganan las Águilas. Sí, eso es todo Carlos, pues bueno, está interesante ahí los pronósticos, ahora van los tuyos. Exactamente, pues para mí en el primer encuentro Jaguares FC contra Ángeles, pues también me voy a ir con los Ángeles, van a tratar ahí de apretar ya en lo que es el final del torneo, luego en el partido de Cóndor CF contra Halcones de Querétaro, pues ya sabes que yo soy Cóndor de toda la vida, desde la cuna, desde que estaba yo chamaco, le iba yo al Cóndor, entonces vámonos con los locales, luego en el siguiente encuentro Toros México contra el Carbe Olaya, pues me voy con Toros México, y el último partido de Águilas de Naucalpan contra el Nesa FC, pues me voy con las Águilas. Con las Águilas. Exactamente, con las Águilas, estas Águilas sí me caen bien, no como las del las del otro, este, la otra liga. Las de la versión, este, alternativa. Me caen. Está muy bien, Carlos, pues entre jaguares y ángeles, yo voy también a Ángeles, ahí porque Puebla es de Los Ángeles, ah, la cierta. Entre el Cóndor CF y los Halcones, pues también vámonos con el Cóndor, porque el Cóndor es del Puebla. Entre los Toros México y el Carbe Olaya, pues los osos del Carbe también son de México y de Puebla, ¿no? No, ahí vámonos con los del Carbe Olaya, yo creo que van a ganar otra vez. Y entre Águilas, Naucalpan y Nesa FC voy a diferir, entonces también vámonos Nesa FC. Ok, perfecto, pues ahí están ya los partidos, los encuentros, nuestras quinelas, y pues antes de despedirnos decimos los resultados ahí de la pasada jornada, pues ahí este Guillermo Casanova, ahí mandó su su quiniela y pues nada más latinó a un solo encuentro, entonces este, pues híjole, ni modos ahí Guillermo, pero pues gracias por participar y pues ya están ahí viendo desde hace rato a qué encuentro le atinó, y pues ya de nosotros, pues Joro, ahora tú hiciste menos puntos, nomás latinaste a dos partidos, y pues tanto Edwin como tu servilleta, latinamos a tres. A tres, eso es todo, Carlos, yo pensé que me hubiera latinado más. Pues no. Mis jeroglíficos no les entiendo. Pues no, ahora sí te falló, oro, ni modo, lástima Margarito. Sí, lástima Margarito, no quiero oro, no quiero plata, nada. Este capítulo como me acuerdo de Margarito. Me cae que sí, me cae que sí, un clásico ya de la televisión abierta. Sí, 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 Carlos, es que en ese ya iba a ganar, pero termina cantando la canción de las, este, ¿cómo se llama? De las posadas, y pues como no quería oro y no quería plata, pues lo único que quería era la piñata, pues que le regalan su piñata. Sí, cara, y de repente salía la frase clásica de lástima Margarito. Está muy bien, Carlos, así es, esto, es que si no nos íbamos a dar con la duda ahí a la gente de por qué no estamos riendo con tanta tontera, pero era por eso. Sí, pues es que a veces, este, nos acordamos ahí de nuestra niñez, y a veces también del museo del Cus Cus, y pues este, del, el Andeno Andeno. Exactamente, Carlos, pues ya estamos desvariando, Carlos, ya no estamos hablando de fútbol, mejor vámonos, porque si no, este se va a hacer más largo. Me cae que sí, pues aprovecha de una vez, Joro, ya para despedirte. Vale, vale, pues ahí les dejo su abrazote virtual a toda la gente, y te veo, Carlos, y los veo a todos ustedes, cuando nos tengamos que ver, hasta la próxima, bye. Gracias, Joro, gracias, amigos, y pues ya saben, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones, déjenos sus likes para que YouTube ahí nos ande promocionando dentro de la plataforma, dejen su comentario, participen en la quiniela, y algo bien importante, vean los videos de principio a fin, incluidos los comerciales, porque eso nos ayuda a que el canal siga, y a flote, y todo esté chido con, con esto, entonces, pues ahora sí, ya me despido, yo soy Carlos, y pues ya se las saben, ahí les encargamos el changarro, cierran y apagan todo, porque esto fue... ¡Por la banda! ¡Por la banda! ¡Por la banda! CC por Antarctica Films Argentina